Es la primera vez en la historia electoral que yo tengo conciencia de que un candidato se niega a firmar el pacto de civilidad. Ustedes saben que la ley electoral obliga a todos los partidos políticos y a todos sus militantes a conducir el proceso electoral dentro de las causas legales y a mantenerse atentos a no ofender a los contrincantes. Y esa pacto de civilidad, simple y sencillamente, es lo que viene en la ley. Creo que negarse o no, la ley ya es más precisa de esas obligaciones. Pero era un acto de buena voluntad que se viene haciendo desde hace muchos años, a nivel federal y a nivel local. Y es la primera vez que alguien se niegue a hacerlo, indicando en consecuencia que probablemente van a hacer o van a tratar de hacer uso de la guerra social como lo han acabado en los últimos años.